Soy Kathy Murillo y me estoy postulando para alcalde de Santa Bárbara para brindar un liderazgo receptivo y energético que beneficie a todos los residentes de nuestra ciudad. Soy una candidata de confianza a la que muchos de ustedes conocen como una líder en el ayuntamiento. Estoy orgullosa de mis logros durante mi servicio público, como está reconstruyendo reservas fiscales después de la gran recesión, proteger nuestro medio ambiente, apoyar a la comunidad comercial, fortalecer la seguridad pública. Las reservas están altas, la tasa de delincuencia es baja, la ciudad está en un lugar fuerte y sin embargo persisten los desafíos, la sequía, la falta de vivienda, la participación y el empoderamiento del electorado latino y la planificación a gastos a largo plazo como el mantenimiento de la infraestructura y la responsabilidad de pensiones. Tengo años de conocimiento y experiencia en el manejo de estos desafíos. En la comunidad trabajo en estrecha colaboración con escuelas, organizaciones sin fines de lucro y otras agencias gubernamentales para mejorar la calidad de vida y la prosperidad de las familias de Santa Bárbara. Sé cómo unir a la gente para reservar problemas y encontrar soluciones. Como alcalde, mis prioridades serán la creación de empleo y desarrollo económico, mejorando la salud pública y la seguridad, protegiendo los recursos naturales y el carácter de nuestros barrios. Debido a mi profunda conexión con las personas e instituciones de nuestra ciudad, sé que estos son los valores y preocupaciones que compartimos. Todos queremos una hermosa y económicamente vibrante Santa Bárbara. Seguiré trabajando estrechamente con organizaciones como Women's Economic Ventures o WEB, por sus siglas en inglés, para promover el desarrollo de pequeñas empresas. También presto servicios en el equipo de vitalidad económica del condado de Santa Bárbara, una colaboración para el desarrollo económico en el condado, que involucra cámaras de comercio, grandes empleadores e instituciones financieras. Nuestra meta es traer trabajos bien pagados al condado de Santa Bárbara. Apoyar a las empresas y revitar la calle State es una prioridad en mi trabajo como miembro del Consejo. Me estoy enfocando en procurar viviendas en la calle State Street y un área que necesite innovación pensativa en el cambiar de mundo minorista. Nuestro centro debe ser un lugar limpio y acogedor para trabajar o ir de compras. Abordar la falta de vivienda y reducir la violencia de pandillas es parte de mi trabajo de promoción de la salud y la seguridad pública. Emponderar a los jóvenes y a las familias significa ofrecer servicios de biblioteca y programas de recreación sólidos, que la ciudad tenga una relación fuerte con nuestras escuelas. Estoy comprometida a proveer agua potable saludable y servicios municipales fiables y asequibles. Siempre he apoyado a un departamento de bomberos y de policía fuerte y sensible. Nuestros oficiales de policía y bomberos responden a emergencias, pero también sirven a nuestra comunidad y ayudan a nuestra seguridad. Estoy orgullosa de nuestra nueva jefa de policía y su enfoque en la policía comunitaria. Como alcalde, protegeré nuestro entorno natural y cuidaré bien de nuestros arroyos y playas. Nuestros parques públicos, espacios abiertos y bosques urbanos deben ser protegidos para generaciones futuras. Nuestros vecindarios deben estar limpios y seguros. Nuestros caminos bien mantenidos y patrullados para prevenir el exceso de velocidad y otros comportamientos que reducen nuestra calidad de vida. Debemos proveer oportunidades de vivienda, pero al mismo tiempo, la ciudad no debe estar sobredesarrollada. Muchas personas y organizaciones han respaldado mi candidatura para alcalde. Como campeona de la protección del medio ambiente, tengo el aval de Sierra Club, como líder de la cooperación regional, tengo el respaldo de los alcaldes de Goleta y Carpintería. Debido a mi dedicación a los niños y familias, estoy respaldada por los presidentes de los consejos escolares de los distritos escolares de Santa Bárbara y Goleta. Como cuatro de los cinco directores del distrito de agua de Goleta, me apoyan para alcalde y reconocen mi experiencia y la experiencia en el manejo de nuestros preciosos suministros de agua. Mis seguidores vienen de todos los sectores de la vida. Maestros, dueños de negocios, líderes religiosos, miembros de sindicatos. Aprecio nuestra ciudad y dedico mi vida al servicio público. Ofrezco la energía, el optimismo y la experiencia para servir como su alcalde. Es una responsabilidad increíble servir en el Consejo Municipal. Me lo tomo en serio este compromiso y quiero que ustedes, nuestros residentes, sepan que me preocupo por ustedes, por su familia y por su bienestar. Me honraría tener su voto. Gracias.